Ya estoy cansado de que solo mira mis errores y no aprecia lo positivo. Una situación sumamente desgastante que vivimos los casados. ¿Por qué nada más ves lo que hago mal? ¿Por qué no valoras lo que hago bien? Inclusive lo podría decir de esta forma. Hago 99 cosas bien y hago una mal. ¿Dónde crees tú que mi esposa pone su atención? ¿En las 99 positivas o en una negativa? En verdad, decía el Señor, ya me cansé de que solo vea mis errores. Llega un momento en que mi esposa dice, es que nunca haces las cosas bien. Es que siempre haces las cosas mal. Y él dice, es que eso no es verdad. De verdad que ella tiene una mirada selectiva. Ella solamente presta atención para lo negativo. Se lo digo, se lo argumento, pero ella dice que no. Solo mira el prietito en el arroz, decía mi abuelito. Tienes una bolsa llena de arroz blanco, pero hay un prietito. Y en ese pone su mirada. O como dice por allá el refrán popular, mata un perro y te dirán el mata perros. Me equivoqué un día, cometí un error. Y entonces, el resultado es que está encima de mí una y otra vez con lo mismo. El día de hoy, hemos preparado para cada uno de ustedes el programa titulado, Solo mira mis errores. Yo te invito a que reflexiones, si en algunos momentos te llegas a sentir de esta forma, que dentro de tu vida conyugal, percibas que tu esposo, que tu esposa, solamente tiene ojos para mirar lo negativo. Y usa su energía, usa su voz, sus actitudes, para echar en cara, para reclamar, para criticar, para a veces quejarse de lo que está mal hecho, pero lo más fuerte es que no aprecia lo positivo. Estamos el día de hoy transmitiendo completamente en vivo a través de Valora Radio y las redes sociales de un servidor, Armando Duarte. Vamos entonces a revisar el tema del día de hoy. ¿Cómo es la mirada selectiva? Regálanos tus comentarios. Piensa en tu esposo, en tu esposa. ¿Cómo es esa mirada selectiva en donde tú percibes que pareciera que aquí hay un filtro, que solamente ve unas cosas? Gracias que están con nosotros acompañándonos en este día. Por aquí le damos la bienvenida a Gloria. Saludos hasta el Estado de México, también para ti, Teresa. Gracias por tus oraciones. Y para todos ustedes que se encuentran en la Unión Americana, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Así que regresamos, vamos al tema. ¿Cómo es la mirada selectiva cuando alguien solamente percibe mis errores? De todo lo que hay, se enfoca en pocas cosas. Veámoslo así. La señora se dedica al hogar, atiende a los cinco hijos que tiene, les va muy bien en la escuela, la casa suele estar siempre en orden, limpio, huele bien, hay comida muy rica, la ropa está planchada. Ella hace casi todo bien, solo que a veces ella se va a pasar unos minutos con su mamá o con sus hermanas y entonces el esposo le recrimina que se la pasa en la calle, dice. Y ella argumenta, no es verdad, si yo estuviera en la calle, no tendríamos la casa, ni los hijos, ni la ropa, ni el orden, ni la limpieza. Pero entonces él se enfoca en ese punto, en ese detalle. Esto implica que de manera automática detecta las situaciones de riesgo. Pero ¿cómo puede ser un factor de riesgo el que la esposa se vaya con su mamá? ¿Dónde está el peligro? Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros le tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo al abandono. Y cada que te vas allá con tu mamá, con tus hermanas, yo siento miedo, yo siento que me puedes abandonar y entonces para mí esa es una conducta de riesgo. Pero lo mismo sucede con la esposa, en donde, por ejemplo, el señor es muy bueno para trabajar, no es alcohólico, no tiene vicios, pero hay una situación que le encanta hacer ejercicio. ¿Y dónde está el peligro de hacer ejercicio? Es bueno que tenga un cuerpo saludable, sí. Lo que pasa es que va a hacer ejercicio al gimnasio. Y la esposa ha ido algunas veces y ha descubierto que es un gimnasio mixto. Que hay personas adultas como su marido, pero también hay muchos jóvenes, varones y mujeres. Y él es muy servicial. Cuando ve algo que se requiere, él interviene. Y entonces le preocupa que alguna de las chicas guapas y hermosas que están allá pueda tener un vínculo y una conexión. Entonces, en automático la esposa ve la situación de riesgo. Nuestro cerebro, debemos reconocerlo, está diseñado para sobrevivir. Nuestro cerebro está diseñado para proteger lo nuestro. Nuestro cerebro está diseñado para preservar la especie. Por lo tanto, la mirada selectiva nos ayuda a sobrevivir como persona. Pero también nos ayuda a proteger nuestros vínculos, nuestra vida de pareja. ¿Por qué a veces las mamás observan con mucho detalle todas las situaciones peligrosas en las que sus hijos pudieran llegar a caer? Por esta razón, porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y nuestra mirada se torna selectiva para buscar el bien de nuestros seres queridos. Inclusive, podríamos también contemplar esta idea. Una mujer, cuando era soltera, tenía mucho menos miedo que luego de haber sido madre por primera vez. Luego de que eres madre, dicen muchas mujeres, ya no vuelves a ver la vida igual que antes. Entonces, ahora la mirada se acentúa en las situaciones de riesgo. Entonces, de manera inconsciente, los casados solemos mirar los errores. Pero aquí el principal riesgo está en el solo, solo miro los errores. Y eso es lo que nos hace mucho daño, porque acepto y reconozco que yo haya cometido un error. Pero lo que no me agrada es que digas que solo cometo errores, que solo me equivoco. Y no es eso verdad. Estamos dando respuesta a la pregunta, ¿cómo es la mirada selectiva? Entonces, llega el momento en que necesitamos reconocer. Si tu esposo, si tu esposa, percibes tú que solo mira lo negativo, reconocer que no lo hace con el objetivo de fastidiarte, lo hace porque quiere sobrevivir. El matrimonio vivió una terrible situación de infidelidad. Llegó un atentado terrorista para el cual nadie estaba preparado y no se lo deseamos a nadie. Entonces, en ese contexto, la respuesta de la esposa que padeció la infidelidad es que ella activa sus sensores para todo aquello que huele, significa, se concluye, implica. Una mirada, un sonido, un olor, una manera de moverse, dónde toma la llamada, dónde se esconde para responder mensajes. Todo, todo está diseñado en su interior para protegerla de una nueva infidelidad. Entonces, cuando nosotros solamente miramos el error, lo negativo, lo que ha funcionado mal, no es que queramos fastidiarle la vida a nuestros seres queridos. Lo que está sucediendo es que nosotros solo miramos los errores como una manera de protegernos, como una manera de salvaguardar nuestro futuro y que no me vuelva a suceder lo mismo. Gracias por acompañarnos a esta transmisión completamente en vivo para Misión Pura Vida. Gracias por acompañarnos. Ojalá que puedas darle me gusta, darle compartir a esta transmisión para que todos los compañeros del movimiento, de la parroquia, del apostolado, puedan nutrirse y de esta manera construir familias fuertes. Gracias Jorge, te saludo hasta Colombia, también para ti Cristina, hasta Estados Unidos, mil gracias. También para ti Linda Guzmán, hasta Guadalajara, agradezco muchísimo. Nos vamos a ver, claro que sí, este día 8 de septiembre vamos a estar en el santuario, en la Basílica del Santuario de Antioquía. Vamos a estar ahí muy cerca de Medellín, el día 8 y 9 de septiembre en Medellín, Colombia. Por ahí nos vemos, me va a encantar estar con ustedes. Gracias. Quienes aún no tengan sus boletos, por favor, comuníquense a la Basílica del Santuario de Antioquía y también al equipo de Pastoral Familiar de la diócesis de Sonzón, Río Negro, ahí, en la diócesis de Sonzón, Río Negro, en Colombia. Gracias. Para Javier Mina, gracias por tus palabras, nos describes Javier, me ayudó a identificar, analizar, reflexionar y cambiar muchas cosas en mi vida. Gracias, esta labor que hacemos es una respuesta al amor de Dios en nuestra vida. Nayeli, gracias, saludos hasta Oteapan. Valoro mucho también a ti, Minerva, tus oraciones, los saludos. Gracias, Andrei. Continuamos entonces con ustedes. ¿Cuándo estaremos en Bogotá? Bueno, esperemos que pronto se organice algún plan en 2024 para que estemos por allá en Bogotá. Vamos entonces al punto número 2. Lo vamos a proyectar aquí en pantalla. ¿Por qué lo negativo activa las alarmas? Es muy importante conocer nuestra naturaleza. Es sumamente útil que nosotros identificamos cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces la respuesta sería que nuestra naturaleza busca nuestro bien. Nuestra naturaleza protege la vida. Y por lo tanto, lo negativo nos coloca en una situación de riesgo. Y nuestra naturaleza detecta el riesgo. Y como nuestra naturaleza que Dios nos ha dado está diseñada para protegernos a nosotros y proteger a nuestros seres queridos, entonces se agudiza nuestra respuesta emocional para sobrevivir. ¡Qué hermoso es lo que Dios ha creado en nosotros! Entonces, si tu esposo, si tu esposa solo mira lo negativo, no lo hace para fastidiar. Es una expresión de que su cerebro funciona bien. El problema es qué hacemos con lo que estamos aprendiendo. ¿Qué hacemos con la preocupación? Entonces, mirar el error, mirar lo negativo, mirar el riesgo, no es un defecto. No, es algo positivo que nos viene desde fábrica. Entonces, el miedo y el enojo nos mueven a la acción. Cuando yo siento miedo de que algo vuelva a suceder, entonces yo me muevo, yo actúo. Cuando yo tengo enojo, igualmente me lanzo a la acción, porque de esta manera es que mi naturaleza está cumpliendo con su razón de ser. La naturaleza humana, al igual que en el reino animal, cuando hay un riesgo se activan las alarmas y entonces nos preparamos para responder. Quedarnos quietos puede ser peligroso. Por eso, cuando yo miro el error, cuando yo siento tus ataques, cuando me siento en peligro, me siento vulnerable, la persona se mueve a la acción. Entonces, habla, se expresa, la persona busca dialogar. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el riesgo? Cuando la manera en que yo uso la palabra la utilizo para atacar, para criticar, para humillar, para desplegar violencia y someterte. Entonces, al llegar a este punto, nos damos cuenta que las opciones que me dan las emociones del enojo, la emoción del miedo, puede ser la de huir o atacar. Y eso nos ayuda a preservar con la vida. Nos ayuda a seguir adelante. Pero eso es muy desgastante para la vida conyugal. Porque la esposa lo que más quisiera es lograr dialogar con su marido de manera serena y él lo que hace en cuanto percibe que hay un cuestionamiento, se le hacen preguntas o se le dice, quiero hablar contigo, se evade. Y entonces, algunos varones solemos decir, entre más temprano me vaya de casa, para mí mejor, porque así no agarro a mi mujer despierta. Y si me regreso del trabajo súper tarde, para mí mejor, ya va a estar dormida. Y entonces la esposa le recrimina, es que contigo no se puede avanzar, porque evades, porque huyes, y eso no es agradable. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Estamos completamente en vivo y te lanzo una nueva pregunta. Ayúdame a pensarla. Entonces, si ya entendimos por qué lo negativo activa las alarmas, por qué lo positivo no las activa. Vamos ahora aquí a revisar lo que nos han estado compartiendo ustedes. Muchísimas gracias, Leticia. Saludos. Gracias, Leticia. Felicidades por tu familia. Aquí la vemos en el perfil. Gracias también para Eina, que nos acompaña desde Abancay, en Perú. Gracias por acompañarnos. También para Leticia, desde Guadalajara, desde la colonia Santanita, en Tlaquepaque, Jalisco. Gracias también para ti, Petra Moreno, por acompañarnos. Y entonces vamos a conectarnos con la pregunta. Ya respondimos, ¿por qué lo negativo activa las alarmas? Porque mi naturaleza está diseñada para protegerme a mí y proteger a mis seres queridos. Y allá donde haya riesgo, entonces se va a activar. Allá donde me sienta vulnerable, vendrá la respuesta. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Por qué lo positivo no activa las alarmas? ¿Por qué si hace 99 cosas bien y una negativa, le doy énfasis a lo negativo? Porque lo negativo me pone en peligro. Y entonces, ¿qué decir de lo positivo? Lo positivo está dentro de lo esperado. Eso es lo que yo espero de mis hijos, que les vaya bien en la escuela, que sean amables, que sean cordiales, que sean prudentes. Eso es lo esperable del marido, que trabaje, que lleve lo necesario para el hogar. La mujer sale y trabaja y llega a casa y es amable y es cordial. Es una madre hermosa, es una pareja extraordinaria. Entonces, todo eso está dentro de lo esperado y por lo tanto, lo positivo no genera riesgos. Y si no hay riesgo, no hay miedo. Y si no hay miedo, entonces no hay una respuesta emocional. está funcionando bien nuestra naturaleza. Lo positivo, el cumplimiento, el que la persona haga lo que le corresponde, los resultados que se aproximan a lo planeado, eso nos relaja y nos ayuda a dormir bien. ¿Qué nos quita el sueño? ¿Qué nos genera angustia? Los errores, las equivocaciones, que las cosas salgan mal, las actitudes negativas, la falta de compromiso. Y entonces, por eso se activa nuestro sistema de alarma. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces lo negativo no se olvida? Porque cuando hablamos de recuerdos bonitos, algo sucede en la vida conyugal. Los recuerdos bonitos, como que tienen una intensidad emocional muy pobre. Y lo negativo no se olvida. ¡Ja, ja! ¿Cómo se va a olvidar? ¿Qué tal nos va a los casados cuando estamos discutiendo? De repente, sale a relucir que la esposa tiene una memoria privilegiada, y le recuerda al marido sus errores de cuando eran novios, cuando preparábamos la boda, el día de la boda, la luna de miel, el primer año de casados, cuando nos embarazamos, ¿dónde estabas el día en que di a luz? Con mi hijo me abandonabas, me dejabas. La mujer no olvida. Entonces, esto es algo muy significativo. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo negativo no se olvida? Vamos ahora a compartir con ustedes sus comentarios por aquí. Gracias, Ana María, por tus saludos. Te agradezco muchísimo también para ti, María Segura. Tenemos un mecanismo de defensa y es automático, efectivamente. Y por eso, vemos más el peligro, porque Dios nos ha regalado una naturaleza para protegernos. Y esa naturaleza también se usa para proteger a nuestros seres queridos y proteger nuestra relación. Si yo estoy encima de ti, no es porque no te ame, es porque te amo y te quiero preservar. Nos dice Gloria, yo quiero mucho a mi esposo. Él percibe que solo veo los errores. Yo pienso que él no ve. Entonces, qué interesante, Gloria, será que este video se lo comuniques a tu esposo. Pero a la vez, Gloria, te invito a que te quedes hasta el final, porque nosotros tenemos este sesgo de nuestra naturaleza. Tenemos esta tendencia a ver lo negativo, pero podemos caer en la injusticia de solo ver los errores. Yo lo que diría es, sí, es bueno y necesario ver lo negativo, los errores, lo que salió mal, pero no solo eso. Necesitamos también ver lo positivo para que disfrutemos, para que gocemos de la vida. Continúa Gloria con la reflexión. Lo que hago bien, lo que hago bien, no me lo dice. Ahora estamos en familia en el taller de sanar las heridas. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Muchas gracias por el trabajo. El taller de sanar heridas de la infancia es una experiencia maravillosa. Lo vamos a lanzar el próximo año, 2024. Así que, si te interesaría tomar este taller, escríbenos. En el siguiente semestre, 2024, lo vamos a lanzar. María asegura, ¿será que necesitamos desarrollar el hábito de validar lo positivo en nuestros seres amados? Correcto, María. Este es el camino. No se trata de negar que mi naturaleza detecta el miedo y me avisa como una alarma, sino agregarle el apreciar y valorar y agradecer lo positivo. De tal manera que vayamos teniendo nuestros sensores de manera integral para todo lo que hay en la vida. Gracias, Nayeli. Le agradezco muchísimo. María asegura, ¿cómo podemos disminuir el énfasis a lo negativo y resaltar lo positivo? Regálame unos minutos más y ahora lo vamos a describir en esta transmisión. Pati Gutiérrez nos saluda desde San Miguel Allende, gracias Liliana, desde Costa Rica, El Zapote, Pastoral Familiar, gracias. Un saludo para todos los amigos de Pastoral Familiar de toda Latinoamérica y la Unión Americana que hay unos equipos increíblemente comprometidos. Regresemos entonces a la pregunta que vamos ahora a responder. ¿Por qué lo negativo no se olvida? Vamos a la respuesta. Olvidar algo que me hizo daño antes sería volver a estar vulnerable y eso no es agradable. Nuestro cerebro está creado para protegernos. Por lo tanto, viví una experiencia negativa, luego entonces yo buscaré protegerme. Pero aquí hay algo que tenemos que reconocer. El cerebro masculino y el femenino tiene una percepción distinta del riesgo. Sí, la mujer, sobre todo después de haber dado a luz, tiene una mayor sensibilidad al miedo, a lo negativo, a lo que puede fallar. Y esto es hermoso. ¿Cómo es que nuestra naturaleza se va adecuando a la nueva etapa? Cuando eres madre, tienes una hermosa bendición entre tus manos, proteger a tus hijos. Y esto agudiza tu psicología para identificar, para detectar el riesgo. pero entonces nosotros como esposos tenemos que acoger, aceptar y validar que tenemos en nuestras esposas una hermosa, una gran persona que me ayuda a detectar cosas que yo no percibo. Pero entonces, para ti como mujer, es muy importante que aceptes que has recibido este don y que los hombres no lo hemos recibido de la misma intensidad que tú lo tienes. Los hombres también percibimos el riesgo, pero el hombre, fruto de su sistema hormonal, es más combativo. El hombre sale a la lucha, el hombre va a la pelea. Si tuviera tanto miedo, entonces se quedaría rezagado y no saldría a luchar. Entonces, por esto es la importancia de que varón y mujer conozcamos nuestra naturaleza y que no nos veamos como enemigos, sino como aliados. ¿Por qué lo negativo no se olvida? Tengo miedo de volver a vivir lo mismo. Y si yo lo olvidara, volvería a repetir esto y por lo tanto es fundamental el que nosotros aprendamos a protegernos y es ahí donde a veces los estados alterados de la mente nos hacen mucho daño. Cuando alguien vive alcoholizado, cuando una persona se droga, pareciera que no aprende y entonces comete una y otra vez el mismo error y lo comete porque al tener un estado alterado de la mente fruto de las sustancias que ingiere o que se droga, esto nos va haciendo una insensibilidad para percibir los datos que la vida nos da. ¿Por qué lo negativo no se olvida? Porque lo inteligente es anticiparse a los hechos y la memoria nos avisa. Lo que estamos viviendo ahora se parece a lo que habíamos vivido antes. Tú hueles a leña de otro hogar. Tu conducta ya no es la misma. Tú ya no me buscas para la intimidad como antes me buscabas qué está pasando habla dímelo porque entonces la inteligencia une todos los datos y nos da el aviso. La memoria se vuelve entonces selectiva. Está al acecho de los riesgos y esto tiene un factor de riesgo muy fuerte porque cuando yo vivo al acecho de los riesgos del peligro mi angustia y mi preocupación puede ser muy grande. No somos entonces conscientes del impacto que nos genera estar en modo sobrevivir. Cuando yo estoy en modo sobrevivir estoy muy atento a todo lo negativo todo lo malo pero tenemos una situación muy fuerte vivir en modo sobrevivir de tanto pensar en lo negativo nos olvidamos de disfrutar nos olvidamos de vivir nos olvidamos de amar y nos podemos volver personas asfixiantes saturamos saturamos a nuestros hijos saturamos a nuestras esposas saturas a tu esposo cuando vives en modo sobrevivir te estás olvidando de disfrutar podemos llegar a ser un manojo de nervios un manojo de preocupación porque tengo un pensamiento catastrófico lo peor lo horrible nos va a suceder a nosotros y si te llenas de estar viendo noticiarios todo el día donde los noticiarios venden amarillismo entonces tu angustia crece porque ahora no solamente te preocupas de los problemas de tu propia familia sino ahora estás contaminado de todos los riesgos que hay en el mundo entonces con ansiedad es difícil disfrutar de la vida con ansiedad es difícil disfrutar de la vida conyugal es difícil ser buenos educadores la ansiedad es la experiencia de este miedo constante que no se va y que me lleva a estar preocupado de todo y por todos todo el tiempo entonces es bonita la naturaleza que Dios nos ha dado Dios quiere que nos protejamos y se prende el sistema de alarmas pero necesitamos aprender a moderar necesitamos discernir aquello que si me edifica lo que es algo real porque como afrontar la ansiedad en familia es una de nuestras principales tareas y quiero invitarte a que dentro de mi canal de youtube puedas buscar los videos 106 y 107 en mi canal de youtube lo voy a proyectar para quienes nos acompañan desde facebook me encuentras como doctor armando duarte en nuestro proyecto construyendo familias fuertes armando duarte doctor armando duarte en youtube ahí podrás encontrar estos videos 106 y 107 que nos van a ayudar a cómo afrontar la ansiedad en familia vamos ahora a la última pregunta cuáles son los pasos para vivir en modo disfrutar cómo vivir en modo gloria a dios cómo vivir en modo amarme a mí mismo y amar a mi prójimo como dios nos lo ha pedido regálanos tus comentarios quiero venir para acá con ustedes para reconocer su presencia por aquí real the century siento no se olvida lo malo a mí me pasó mi esposo se pasaba viendo imágenes de mujeres bonitas y yo embarazada a dios gracias lo he perdonado pero queda en nuestras memorias y se lo recuerdo me duele claro claro porque cuando un varón está observando otras mujeres está el riesgo de que esta conducta pudiera llevar a una infidelidad y yo quiero que tu mirada yo quiero que tus labios tus oídos tu piel tu cuerpo todo sea solamente para mí que tu imaginación que tu pensamiento sea para mí esa es la exclusividad la totalidad saludos también para ti Katy gracias por acompañarnos gracias Linda agradezco tus palabras no nos enseñan a disfrutar lo positivo y terminamos repitiendo conductas es correcto Linda a veces mamá papá vivían tan preocupados y nosotros aprendimos a vivir así Luz María Velasco creo que es muy difícil olvidar lo negativo porque te desilusiona mucho y es complicado de superar la manera para nosotros ir sanando el pasado es reparando reparar es poner bondad donde antes hubo maldad vamos entonces a responder la pregunta cuáles son los pasos para vivir en modo disfrutar porque ya en unos minutos más nuestra amiga Lupita Venegas entra completamente al aire con ustedes así que por favor no te vayas a retirar de esta transmisión porque en unos minutos más entra Lupita Venegas ¿cuáles son los pasos para vivir en modo disfrutar? en primer lugar aceptar que tengo miedo a veces vivimos ocultándolo porque creemos que decir que tengo miedo me hace una persona inferior o vulnerable para sanar es necesario aceptar en segundo lugar identificar cuáles son los detonantes del miedo a veces el detonante es el esposo o la esposa o los hijos a veces el detonante es un problema de dinero a veces es un problema de alcoholismo o de violencia a veces son las mentiras el engaño la traición es importante que cada uno de nosotros identifique cuáles son los detonantes del miedo como nos decía Gloria hace un momento en el taller de heridas descubrimos cómo es que a veces el miedo a volver a ser rechazado abandonado esto me pone en modo alerta ¿cuáles son los pasos para vivir en modo disfrutar hablar de manera profunda de los miedos que sentimos y para ello es muy útil que ustedes busquen a los agentes de pastoral familiar de sus parroquias para que ellos te escuchen en lo que estás viviendo lo que estás sintiendo recordar que hay recursos dentro de mi canal de youtube por ejemplo sentir miedo no es malo pero hay que aprender a manejarlo es el video número 16 el miedo es mi amigo no es mi enemigo el miedo Dios nos lo ha dado para protegernos y es un error decir cuando no tengas miedo vas a disfrutar de la vida es que el día en que yo no tenga miedo mi vida está en peligro yo necesito del miedo es parte de mi naturaleza pero yo puedo aprender a escucharlo y procesarlo para que sea mi aliado no mi rival ¿qué más podemos hacer? poner los medios para superar esos miedos el alumno que tiene miedo a reprobar el examen ¿qué tiene que hacer? buscar tener todos los apuntes estudiar todos los días y preparar el examen cuando alguien ha preparado bien el examen ya tiene menos miedo ¿por qué? porque ya me preparé es que yo tengo miedo yo no logro hablar con mi pareja con mi esposo comienzo a dialogar y en automático terminamos peleando para ello es entonces útil que nosotros nos formemos desde la Fundación Familias Fuertes estamos convocando a un taller que vamos a iniciar el día 25 de octubre y se titula mejorar la comunicación familiar comenzamos hablando y terminamos peleando estamos juntos y no sabemos de qué hablar el silencio nos carcome de verdad que me frustro porque yo veo como con otras personas habla tanto y con nosotros no comparte nada una de las herramientas para que nosotros superemos nuestros miedos es que logremos nosotros nosotros tener las herramientas los medios para superar esos miedos ¿qué cosa es importante para vivir en modo disfrutar? reconocer que también tenemos cosas positivas tenemos que regalarle a nuestras esposas alegrías sí como mujer regálale a tu esposo alegrías cada que venga y le quieras decir algo que está pasando un problema una dificultad primero regálale cinco alegrías reconocele valórale aprécialo apapáchalo y dile y también quiero hablar de este detalle pero no saturemos a las demás personas apreciar lo que sí tenemos es fundamental porque a veces nosotros nos comparamos y eso nos hace mucho daño no te compares con nadie si hay que compararse compárate contigo misma y observa cómo has avanzado cómo has progresado cómo has evolucionado aprecia lo que sí tienes lo que sí eres lo que sí has conquistado no caigamos en esta trampa de verlo todo solamente negativo porque Dios quiere que nosotros disfrutemos también de la vida regalarnos entonces experiencias positivas todos los días abrazar es una experiencia positiva besar es una experiencia positiva escuchar a tus seres queridos les vas a dar un gran regalo el que tú les puedas dar palabras de reconocimiento un regalito un detalle un acto de servicio un abrazo un beso una caricia como casados búscalo para la intimidad es regalarnos experiencias positivas nuestra naturaleza ya está configurada para protegernos ahora es una decisión yo elijo yo decido también disfrutar de la vida no tengo por qué negar la naturaleza que me protege qué bueno que así es mi naturaleza para proteger también a mis seres queridos pero ahora a nosotros nos toca aprender decidir y desarrollar esa actitud positiva y por encima de todo algo que es clave ser agradecidos cuando una persona agradece su corazón se enaltece así que te invito como un regalo para esta transmisión regálanos unos comentarios qué es lo que tú le agradeces a Dios qué es lo que tú le agradeces a valor a radio qué es lo que tú le agradeces a tu esposo a tu esposa qué es lo que le agradeces a tus hijos si nosotros logramos tener ese corazón agradecido estamos dando gloria a Dios porque estamos entonces reconociendo que todo lo creado podemos aprovecharlo y vivirlo para vivir en plenitud y de esta manera disfrutar de lo que Dios nos ha dado recuerda una familia fuerte no nace fuerte se hace fuerte a través de la formación por ello es que te invitamos a que la próxima semana igualmente nos acompañes en este proyecto construyendo familias fuertes el día de hoy revisamos el tema solo mira mis errores concluimos que además de mirar los errores que es parte de nuestra naturaleza ahora yo elijo yo decido también mirar lo que haces bien tus atributos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión soy Armando Duarte que Dios te bendiga nos vemos pronto gracias gracias gracias